Sentencia. Para la gran presidencia de septiembre de 2015, considerando que el acuerdo que antecede ha quedado resuelto, que la calificación legal que corresponde al hecho cometido por el procesado Dante Massimiliano Brandoni, que es la de homicidio grabado por ser crimen y causa en concurso real con robo, que es por esto y los fundamentos del acuerdo que precede, se condena al procesado Dante Massimiliano Brandoni como autor penalmente responsable del delito de homicidio grabado por ser crimen y causa en concurso real con robo en términos del proyecto ISO 7664-55 del Código Penal cometido en la Ciudad de Blanca el 16 de enero de 2004-2014 en percusión Juan Carlos Álvarez a la pena de prisión perpetua con Manasas. Gracias a todos. Gracias a todos. Te estabas esperando, ¿no? De alguna manera. No, aunque me de 100 años mi papá no me lo daba más. Pero Dios hizo justicia. Y una vez más. Gracias a todos por estar al lado mío. Y el primer día del juicio fui a desayunar solo y me acercó un señor que vendía estampita y en la estampita decía, perdonad, si querés ser perdonado, nosotros, mi familia y yo te perdonamos por lo que le hiciste a mi papá. Te perdonamos. Pero tenés que pagar. De nunca hablar, de nunca decir nada. No, nunca lo reconoció ni lo va a reconocer. No, pero igual. Como te digo, yo le dije que le diga la verdad. Perdone. Gracias por estar al lado de mi papá. Gracias por estar al lado mío. Me sentí reayudado por todo. Dios los bendiga a todos. Y como les digo, yo no los odio, los perdono. Como los perdonan mi familia. Pero lo que nos hizo fue muy grave. Que Dios los se apiade de él, nada más. Yo no tuve oportunidad de mirar la sentencia, pero todos los extremos que hemos solicitado por la parte resolutiva nos han dado la razón, no solo en los hechos como los hemos descripto, sino que también la calificación que le impusieron y la pena que le han dado. O sea que es de resaltar la pena porque no es fácil. No es fácil para los jueces, no es fácil. Han demostrado agallas. Acá todos vivimos en este país. No es lo mismo una persona de clase media alta que una persona, lamentablemente. Y bueno, acá se ha condenado a presión perpetua. A nuestra opinión, la pena que ha merecido. Y bueno, también hay que resaltar las agallas de los jueces sin leer el fundamento. ¿Termina siendo homicidio en ocasión de robo, digamos? No, termina siendo homicidio, crimen y causa. O sea, es un homicidio para facilitar, consumar o ocultar otro delito. Ese es el tema más importante que ustedes querían seguir y hacer hincapié, digamos, el robo después del homicidio. Exactamente. Nosotros, nuestra teoría del caso, lo que nosotros solicitamos y cuando usted me preguntó a la salida de los alegatos, creemos que habíamos probado, era que, digamos, el homicidio se produce en ocasión de que lo encuentran robando y para tapar el robo o ocultarlo o facilitarlo es que se le da muerte a Juan Carlos Salmo. Doctor, aparentemente estuvo claro, ¿no? Todo lo que plantearon ustedes, porque digo, para conseguir esta pena evidentemente no ha habido fisura. Sí, los jueces lo han determinado así, no fue fácil, la verdad fue una causa muy compleja porque ha habido ingredientes como ha planteado la defensa, que era la emoción violenta o la nube negra, o sea, desvirtuar todos esos extremos no ha sido fácil y bueno, ustedes lo que han observado el debate o no han podido presenciar, fue un debate muy intenso y bueno, la verdad, mucha satisfacción por el fallo y con la satisfacción del deber cumplido. Gracias. 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 Gracias.